Hey amigos, sean bienvenidos una vez más a otro video amigos, ya tenía ratos de no subir un video nuevo y pues sí entiendo su descontento amigos pero aquí estoy el día de hoy y me encuentro, bueno tal vez algunos ya sabrán que ahora tengo otro empleo y tengo accesibilidad a conocer otros lugares y esta vez no fue la excepción amigos, bueno trabajo para Globo y ahorita les quiero mostrar amigos un lugar bien bonito, se llama Vista Hermosa y ustedes se imaginarán por qué Vista Hermosa, ahorita se los muestro Bueno pues, Vista Hermosa se deriva amigos porque literalmente es una vista muy hermosa amigos, wow y este video lo grabo pues aquí siempre con la vieja confiable, allá está mi caballo Lo dejé ahí estacionado y dije, bueno pues por qué no venir a grabarles un video aquí a mis amigos, a mis seguidores amigos Uff, me encuentro aquí en este hermoso lugar, espero que ustedes calen amigos, de verdad es muy hermoso, es muy lindo aquí Si, pues ustedes se pueden percatar de que hay una gran vista hacia casi todos los lugares de la ciudad de Guatemala amigos Este lugar ustedes lo ubican yendo hacia carretera El Salvador que queda yendo hacia allá, hacia allá Y de regreso, bueno pues yo me regresé de hacer una entrega amigos Y pues estoy feliz de volver a estar acá otra vez amigos, compartiéndoles este bonito lugar Espero que les guste, a mí sinceramente pues me gusta bastante, me llena bastante de alegría estar acá porque créanme amigos Tenía bastantes ganas, tenía bastantes, bastantes, bastantes ganas amigos de venir a grabar hacia acá Y pues aquí me encuentro amigos, les agradezco a todos por seguirme y espero pues que disfruten del video Yo sé que ahora ya no es como antes de que pues con introducción y todo pero voy a tratar de ser mejor amigos Cada vez trataré de ser mejor, aquí estamos en la pasarela de Vista Hermosa Ahí está la agencia Tigo, como ustedes lo podrán notar amigos, está pues de este lado Eso que venga allá a ustedes amigos, es el Hotel Vista Hermosa amigos Y algún día primeramente Dios, no muy lejano, haré un video allá Solo esperemos a que pase toda esta crisis amigos Pero en serio, espero que les guste Y aquí los dejo con este hermoso video amigos, está muy bonito Muy lindo ustedes Pues espero que les guste Y ya no hablo nada más Gócenlo amigos, gócenlo porque para ustedes lo estoy grabando Y pues entiendo que habrá gente que me tache de ridículo De que yo aquí, que yo allá, que qué hago esto Lo hago porque quiero amigos Y porque pues yo sé que hay algunas personas en estos momentos Que posiblemente no puedan salir de sus casas amigos A dar una vuelta o verificar Pues yo aquí se los llevo amigos, hasta sus casas Y esperando siempre a que sea de su agrado amigos Gracias por todo su apoyo Y pues nada más que agregar amigos Aquí me encuentro, aquí me encuentro Es una vista muy linda amigos Muy linda, muy hermosa Para que ustedes se percaten Porque está muy, muy bello todo el programa Al siguiente video amigos Si ustedes quieren que les deje un pequeño saludo Yo sé que no tengo muchos seguidores Apenas somos 70 Pero ya somos 70 amigos Yo sé que muchos se burlarán de mí Pero no me importa Ya somos 70 seguidores Y para mí esos alaraños es bastante Porque me imagino a 70 personas Es como que me imaginara a 70 personas aquí atrás de mí Esperando O yo sé que hablando Ya son bastantes personas Pero pues A los que quieran que los salude amigos Dejen su bonito comentario Su apoyo Y estaré subiendo más videos Primeramente Dios Espero que les guste Esto es Vista hermosa amigos Hacia carretera El Salvador Y pues Con esta me despido Es un bonito día Y aproveché Estamos de suerte amigos Porque últimamente aquí en Guatemala Estaba pues lloviendo bastante Y la verdad es que pues Qué bueno de que ahorita ya se hizo un poquito la lluvia Porque estaba haciendo estragos Pero Pues amigos Aquí se los dejo Espero que lo gocen Les guste Aquí hay bastantes Bastantes personas Amigos que sirven Vienen hacia carretera El Salvador Y otros que vienen de regreso amigos Entonces Bueno Ahí está vista hermosa amigos Espero que les encante Así como a mí Porque a mí sinceramente Sí me gusta Me gusta bastante amigos Este Este panorama Este lindo paisaje Hermoso Y pues Bueno Yo Paso a retirarme amigos Porque Solamente por ustedes Fue que paré aquí Literalmente Por ustedes Fue que paré Y No es broma amigos Miren Si ustedes no me creen Literalmente Por ustedes Fue que paré amigos Y ahorita Les estaré enseñando Que no es mentira Vamos a ver Ahorita les enseñaré Allá están El bonito paisaje amigos Sí Pues No es mentira amigos Este es Este vendría siendo Mi caballito Si no me creen Pues aquí está la llave Y de no ser mío Ya me hubiera legado Cualquier otra persona Acá Diciéndome que ¿Por qué estoy Grabando? ¿Por qué la estoy tocando? Pues Gracias Por su lindo apoyo amigos Espero que les haya gustado Y pues Con esto me despido Así que Seguimos en contacto amigos Gracias 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 Gracias